Siempre está nublado y tienes fe en el sol El tiempo pasado nunca fue mejor Nadie a quien llamar, nada que esperar Una vida más rumbo a que más da Poco que ganar, nada que perder El día para morir, la noche para vivir Apuestas doble contra sencillo Loco enamorado de lo desconocido ¿Quién dice no? Estás preparado para el rock and roll ¿Quién dice no? Estás preparado para el rock and roll Demasiado tarde para regresar Perdido en las calles te prohíben soñar Con tu tuerpe cuartada donde llegarás Los malos te espían pronto te atraparán A la deriva en la oscuridad Buscando en la mañana una mentira más Apuestas doble contra sencillo Loco enamorado de lo desconocido ¿Quién dice no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, 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 no? ¿Estás preparado para el rock and roll? Si ellos pasaran la vida entera sobreviviendo en la carretera Comprenderían la diferencia entre mendigos y princesas La pesadilla no tiene final, el espectáculo ha de continuar Lo vuelves a intentar, te sale tan mal, vuelve a amanecer otra vez ayer Demasiado joven para comprender, demasiado viejo para tener fe Apuestas doble contra sencillo, no enamorado de lo desconocido ¿Quién dice no, 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 no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, 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 no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, no, no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, 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 no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, 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 no? ¿Estás preparado para el rock and roll? ¿Quién dice no, 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 Gracias por ver el video.